Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush una vez más. Mi nombre es Tatiana, yo soy maquilladora profesional y hoy les traigo otro tutorial de fiesta para esta temporada de fin de año. La propuesta que les traigo el día de hoy es un maquillaje muy romántico, muy femenino. Los ojos son unos smokey eyes suaves donde predomina el tono rose gold y las sombras marrones con fondo rojizo, que es la tendencia en sombras para esta temporada y llevan un toque de brillo muy especial y muy delicado con el glitter rosado. Para la boca les tengo dos opciones de colores, la primera son unos labios nude con fondo rosa y acabado brillante, un look muy apropiado para las personas que estén en verano o vayan a pasar este fin de año en climas cálidos. Y la segunda opción son unos labios vino tinto con acabado mate, es una propuesta un poquito más arriesgada, más sexy, más atrevida y perfecta para las personas que estén en invierno. Les cuento que este es el último tutorial de este año porque me voy de vacaciones, así que cuando ustedes estén viendo este video yo ya voy a estar en Colombia con mi familia o en la playa bronceándome un poquito, pero no se preocupen que en enero regresan nuevamente los videos. Espero entonces que disfruten este tutorial abajo en la cajita de información, les dejo la lista de los productos que voy a utilizar y empecemos. Hoy me adelanté un poquito con la piel pero los pasos que hice son los mismos de siempre, si no los han visto o quieren recordarlos pueden ir a ver cualquiera de los videos que tengo en el canal y ahí van a encontrar todo el proceso de la preparación de la piel y la aplicación de la base. Les cuento entonces que hoy estoy utilizando esta base de L'Oreal, esta es la Infallible Pro Matte, esta base me encanta, es un producto estrella de farmacia, es una base de acabado mate apropiada para las pieles grasas, de larga duración y de muy buena cobertura. Y para las correcciones utilicé este corrector de MAC, este es el Pro Longwear Concealer, otro de mis favoritos, este producto nunca me falla, es un corrector que es de muy buena cobertura y de larga duración. Pasemos a los ojos y voy a utilizar nuevamente el corrector de MAC, lo voy a poner en los párpados para prepararlos, para emparejar bien el color de la piel en este sector y para que las sombras se adhieran bien. Recuerden que si no tienen un primer como tal pueden utilizar corrector para reemplazarlo. Y luego voy a sellarlo con un poco de polvo translúcido para que las sombras se difuminen bien. Hoy voy a trabajar con esta paleta de Anastasia Beverly Hills, esta es la Modern Renaissance, y voy a empezar por este color, es un marrón cálido con fondo naranja y con un pincel de difuminar de tamaño mediano voy a aplicarlo a lo largo de la cuenca o profundidad del ojo. Hago movimientos hacia adentro y hacia afuera y luego movimientos circulares para ir espumando el color hacia arriba hacia la ceja. Voy a seguir con este color que es un beige satinado y lo voy a poner en el arco de la ceja para iluminar, como pueden ver este color es súper pigmentado, bueno en realidad todas las sombras de la paleta y de Anastasia en general son súper pigmentadas, y luego paso con un pincel de difuminar que esté limpio e integro este color con el color de la cuenca. El siguiente color que voy a utilizar es este marrón con fondo rojizo, voy a aplicarlo con un pincel de difuminar más pequeño y voy a ponerlo en la parte más profunda de la cuenca del ojo. Voy haciendo movimientos circulares para integrar bien este color con el color que habíamos puesto en el paso anterior y les cuento que estos colores rojizos están súper de moda y son la tendencia en colores de sombras para esta temporada. Para terminar de integrar bien estos dos colores que aplicamos en la cuenca paso nuevamente con el pincel de difuminar que aplicamos el tono marrón cálido y con el resto de sombra que quedó en el pincel paso por encima para lograr un buen degradé. Vuelvo nuevamente al color rojizo y ahora voy a aplicarlo en la esquina externa del párpado móvil, voy llevando el color hasta arriba hasta unirlo con los colores de la cuenca y así formar la B para darle al ojo esa apariencia rasgada y almendrada. Y sigo ahora con este truco que nunca me falta, con una esponjita triangular voy a borrar y a corregir bien el borde externo de la sombra para darle al ojo ese efecto lifting. Pasemos ahora a la parte de abajo de los ojos y vuelvo nuevamente al tono marrón cálido y con un pincel de difuminar pequeño voy a aplicarlo a lo largo de la línea de las pestañas inferiores y luego voy a tomar un pincel plano y voy a aplicar el tono rojizo bien pegado a la raíz de las pestañas a lo largo de toda la línea inferior del ojo desde el lagrimal hasta la parte externa conectando con las sombras de la parte superior. Y como siempre el toque final paso con el pincel pequeño con el que aplicamos el primer color para integrar las dos sombras y evitar líneas duras. Pasemos ahora a la parte brillante de este maquillaje, voy a empezar aplicando esta sombra en crema de una marca poco común, es una marca coreana que se llama Peripera. Estas sombras las vi recomendadas alguna vez por una chica en YouTube y me llamaron la atención, así que yo compré esta en este tono rose gold, la compré por Amazon y fue un gran encuentro porque es una sombra con un acabado metalizado espectacular y muy fácil de trabajar. Voy entonces a aplicarla a lo largo de todo el párpado móvil y luego con el pincel que apliqué el tono rojizo integro este color con los colores de la cuenca. Y ya para terminar con el trabajo de sombras vuelvo nuevamente a la paleta de Anastasia y voy a utilizar este color rosa claro satinado y lo voy a poner en los lagrimales para iluminar. Y vamos con la mejor parte de este maquillaje, vamos a ponerle más brillo, voy a utilizar este glitter rosado de NYX y para pegarlo voy a utilizar este glitter glue de Too Faced, saco un poco en la parte de arriba de mi mano y luego a toquecitos lo pongo en la parte media de los párpados. Para proteger la base y que no me caigan residuos de glitter voy a utilizar un kleenex o un pañuelito y lo voy a poner en la parte de abajo de los ojos y luego a toquecitos voy entonces pegando el glitter con el dedo encima del pegamento que habíamos puesto en la parte media de los párpados. En este tipo de maquillajes que llevan glitter también para que se sientan más seguros pueden trabajar primero los ojos y después la base para no ensuciarla. Y acá voy a hacer un retoque de última hora, vuelvo nuevamente a la sombra rojiza y voy a poner otra capa en la parte externa del párpado móvil para intensificar mucho más la B y darle al ojo más dimensión y más profundidad. Voy ahora a delinear la línea de agua inferior y voy a utilizar este delineador de NYX en color cobre, estos delineadores son waterproof y muy pigmentados así que se los recomiendo y luego pasemos a las pestañas, como ustedes ya saben primero voy a rizarlas para abrir mucho más la mirada y luego voy a aplicar máscara, voy a utilizar esta de Maybelline que se llama The Colossal, esta es una de las máscaras clásicas de la marca, a mí me encanta y voy a poner varias capas en las pestañas superiores e inferiores. Para terminar los ojos voy a poner pestañas postizas, voy a utilizar estas de Coco Lashes y voy a rellenar mis cejas también y así terminamos entonces de darle expresión y dramatismo a la mirada. Vamos ahora a terminar la piel y voy a empezar aplicando este iluminador líquido de Cover FX, voy a ponerlo a toquecitos con una Beauty Blender o esponjita húmeda en las zonas altas o puntos de luz de mi cara. Este paso nos ayuda a devolverle a la piel luminosidad y que se vea más radiante y más fresca, ya que como utilicé una base mate no quiero que la piel se vea muy opaca. Voy ahora a trabajar con esta paleta de Benefit que se llama Chicatone, esta es una paleta de bronzers y de blushes y voy a empezar aplicando el color Hoola que es uno de los más conocidos de la marca, este es un bronzer y con una brocha redonda gruesa voy a ponerlo alrededor de la línea del pelo, debajo de los huesos de los pómulos, a lo largo de la línea de la mandíbula y siempre bajándolo hacia el cuello para emparejar el color con el resto del cuerpo y evitar el efecto máscara. Con este mismo bronzer pero ahora con un pincel de difuminar de ojos voy a hacer entonces el contorno de la nariz, trazo dos líneas al lado y lado del tabique para que se vea más afinada y más recta y conecto las líneas con la parte donde empiezan las cejas. De la misma paleta voy ahora a utilizar este blush que se llama Dandelion, es un tono rosa con acabado mate y voy a ponerlo con una brocha angular en la parte alta de las mejillas que se marca al sonreír. Para terminar la piel voy a intensificar un poco más la iluminación así que voy a utilizar este iluminador en polvo de Anastasia Beverly Hills, este es en el color So Hollywood, es un tono dorado y voy a ponerle en los puntos de luz o partes altas de mi cara en los mismos puntos donde puse el iluminador líquido. Pasemos a los labios y les voy a mostrar la primera opción de color. Voy a empezar delineando con este delineador de MAC en el tono Soar, este es un color nude con fondo rosa y recuerden que delinear los labios nos ayuda a darles más definición. Luego voy a rellenarlos y voy a utilizar este labial de Maybelline de la línea Color Sensational, son labiales buenísimos, y este es un tono rosa muy parecido al delineador de labios. Luego voy a darle un toque de brillo a la boca y voy a utilizar este Lip Gloss de Cover Girl en el color Give Me Guava. Y así nos queda entonces un look muy fresco, muy apropiado para una fiesta en climas cálidos, muy romántico y muy glamuroso. Vamos con la segunda opción de color de labios y voy a empezar también delineando con este delineador de NYX en este tono vinotinto. Cuando utilizamos colores vibrantes también es muy importante delinear para que se nos haga mucho más fácil trazar la boca y que nos quede simétrica. Luego voy a rellenar con este labial de Gerard Cosmetics también en color vinotinto y de acabado mate y así tenemos entonces un look más atrevido, más sexy, más sofisticado y perfecto para una fiesta en invierno o en climas fríos. Y el último paso como siempre, sellar el maquillaje para que nos dure toda la fiesta, voy a utilizar este fijador de Urban Decay. Y así llegamos entonces al final de este tutorial, espero que les haya gustado, que los haya inspirado y que les haya dado muchas ideas para sus looks de fin de año. Les deseo entonces un feliz año y ojalá que el 2017 venga lleno de éxitos y de cosas buenas para todos. Quiero agradecerles también por haberme acompañado durante todo este año, por su apoyo, por unirse a este canal y a esta familia de Blush, por esos comentarios tan bonitos que me dejan todo el tiempo a través de mis redes sociales. Ustedes no saben lo importante y lo significativos que son para mí, eso me motiva un montón a seguir todos los días adelante con este proyecto que más que mío es para ustedes. Espero entonces que acaben de tener unas felices fiestas, recuerden que también pueden seguirme por mis otras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, por ahí les voy a mostrar un poquito más de lo que hagan mis vacaciones. Y no olviden por supuesto suscribirse a este canal si es que todavía no lo han hecho, para que no se pierdan nada de lo que se viene el año entrante. Les mando un beso, hasta la próxima y chao. Chau. 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 Chau.